Bueno, nosotros como asociación no nos interesan los problemas entre partidos o las cuestiones políticas como se ha estado manejando en estos últimos años. En particular, como asociación hemos dado seguimiento al tema de las pedreras, nos da satisfacción saber que aquí hay un representante. Y me gustaría mencionar en cuestión de la salud, como lo mencionaba el alcalde de García y el diputado Nava, en cuestión de enfermedades, de acuerdo a la información que nos presentó el secretario Sinti, de Desarrollo y Medio Ambiente, hay más de 4.738 muertes derivados relacionadas a la mala calidad del aire, de las cuales 2.702 son por exposición a PM10 en personas de 30 años, exposición en menores de un mes a un año de PM10 son 35, y enfermedades histémicas del corazón del PM2.5 son alrededor de 485. Nosotros pensamos que una falta, si sea del PM10, sea del PM2.5, la pérdida de una soledadidad es grave en nuestro estado. Por eso nosotros hemos estado solicitando que ya no se aberturen y ya no se autoricen más pedreras, aprovechamos que están aquí representantes de la profeja, porque sabemos que ahorita un tema polémico viene siendo la pedrera de García, la apertura de un nuevo proyecto que es una cementera en García, y el siguiente que viene siendo el doctor Pozo. Hacemos un llamado a la profeja para que ya no autovicen más cementeras. Tenemos 53 pedreras en nuestro estado, de las cuales deben de ser reguladas, que a pesar que se han dicho, que se han trasturado, regularizado más de 28 hasta la fecha, los vecinos han recordado que no hay cambios al respecto. Entonces no podemos estar pensando en estar regulando, en estar aperturando, en estar dando más permisos a las nuevas cementeras, porque nos decían, esto es permiso cementerario, hay que recordar que hay que ser responsables en estos tipos de situaciones. El federal, el permiso federal, que le corresponde a la profeja para semardar, el permiso estatal, que es para la calificación de la pedrera, que es de desarrollo sustentable, y el permiso de piso, que corresponde a la alcaldía del municipio. Ahí nosotros, por ejemplo, hacemos un llamado al señor alcalde sobre si ellos ya tienen o han tomado alguna medida en respecto al uso de suelo que tienen las pedreras en su municipio. Y si ya tienen, ¿vale? El de Santa Catarina. El de Santa Catarina. Es que hay pedreras en Santa Catarina también, señor. Entonces usted también es... La fuente es que no entren en diálogo, por favor. Entonces hacemos un llamado a todas las autoridades estatales, municipales y federales a que se dejen de estar echando la pelota unos a otros. Todos somos responsables, también nosotros como ciudadanos, al no cuidar nuestro medio ambiente. El tema de la verificación vehicular, que es un tema polémico también aquí en el Congreso del Estado, queremos decir que nosotros como usuarios de transporte público no nos perjudica una verificación vehicular. Pero sí cuestionamos que por parte de las autoridades no haya transparencia en cuestión todavía, en cuestión de lo que viene siendo, que hay más de 45 mil vehículos que actualmente, por ley, se pueden verificar y hasta la fecha no se ha hecho. Tenemos las industrias, tanto estatales y federales, de las cuales no han hecho público cuáles son sus factores de misión. Quiero hacer un llamado al empresario de industrializadoras de Carisma, que cada tres meses, eso ya está en la noctiva, cada tres meses las pedreras deben de realizar un estudio de impacto ambiental autorizado por el laboratorio SIEMA. Entonces no es algo que se está apenas por crear, eso ya existe y hasta la fecha, pues esa información no ha sido pública. Entonces nosotros hacemos un llamado como asociación a todos los que estamos en estas meses de trabajo, a que entreguemos a las acciones, a que debemos estarnos culpando unos a otros sobre quién es responsable y quién no. Nosotros como asociación estamos en la mejor disposición de participar y de actuar y de emprender campañas para que los mismos ciudadanos cuidemos nuestro medio ambiente. Gracias. Agradecemos las palabras de Rocío Montalco.